Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 26 de Feed the Beast Skies Antes de comenzar quería confirmar chicos que ya es oficial el canal secundario o terciario porque no se cuantos canales tengo ya Xerox Lives, os pregunté que si queríais que hiciese un canal para resubir los directos de Minecraft para tener contenido adicional Y dijisteis que si, aun así muchas gracias a todos los que os pasáis a diario por los directos de Kik que tenéis abajo en el enlace de la descripción Ya que solo por estar ahí apoyáis el contenido y además dentro de poquito esta plataforma puede ser que empiece a pagar a los creadores de contenido Así que tened en cuenta que solo por estar en los directos ya me vais a ayudar y me vais a donar indirectamente así que lo agradecería enormemente Aun así deciros que muy pronto empezaré a subir vídeos en este canal que ya lo compartí en episodios anteriores Pero Google me ha pedido una verificación y pues todavía no lo he podido tener listo, vale, así que no he podido subir aún ningún vídeo Pero en cuanto lo tenga lo subiré para que podáis empezar con la serie de Multiblock Madness que la verdad que es un modpack muy pero que muy chulo Y ahora si chicos, que vamos a hacer el día de hoy Pues bueno, como ya sabréis en episodios anteriores que por cierto hubo un error y se subió el 24 y el 25 el mismo día Y tuve que esconder rapidísimo el 25 y muchos os asustasteis pero no os preocupéis que simplemente era un vídeo que se tenía que subir al día siguiente Como ya sabéis chicos, el siguiente paso en nuestra misión es conseguir el Dash Ingot Es un mod, uy, es un ítem del mod Ad Astra El cual es de cohetes espaciales, visitar nuevos planetas y todo la verdad que muy muy guay Pero es el primer modpack que hemos tocado que desconozco completamente No lo he visto antes del resto de mods, pues hay cositas que sé, otras que no Pero es que de este no sé absolutamente nada Entonces hoy va a ser un vídeo un poquito más improvisado Donde aprovecharemos todas las misiones que ofrece este modpack Justamente aquí en la sección de To The Stars Para poder ver y guiarnos hasta llegar pues supongo que a la luna Supongo que aquí será donde se conseguirá el primer lingote Y con el primer lingote pues ya podremos mejorar nuestro cohete Nuestro cohete hasta el nivel 2 en el segundo planeta Es decir, en Ares conseguiremos un nuevo material para mejorar nuestro cohete a nivel 3 Y así hasta llegar pues al último planeta que no sabemos si en algún momento nos... Uy, que mantro ahí, es que acabo de beber agua, es la segunda vez que me entra No sé si será necesario para completar las misiones, ¿vale? Pero bueno, mi objetivo es este de aquí chicos Ir a la luna en el episodio de hoy, si es que nos da tiempo Porque no sé cómo de largo será, ¿vale? Y encontrar ese material, sería la leche, en verdad Que en un solo episodio nos di ese tiempo, ¿vale? Pero al ser un mod nuevo y al ser prácticamente todo lo tengo que improvisar Pues no lo tengo muy claro Yo sí que es cierto que ya jugué en su tiempo el Galacticraft Entonces en cierto modo no me da... No me da tanto miedo porque me imagino que será muy similar Si no lo mismo Y pues me voy imaginando que esto de aquí es para construir el cohete Esto es el traje de oxígeno que habrá que recargarlo con oxígeno Y esto de aquí es el combustible para salir disparados a la luna ¿Vale? Entonces, sencillito Sencillito Es más, se puede visitar hasta la luna, hasta el end Uy, pues esto está muy top, ¿eh? Porque al end hay que ir Me habéis dicho que las end cities tienen un montón de cosas Y que por favor vaya ¿Vale? Así que probablemente iremos al end también en el caso de que nos dé tiempo Y si no, pues en un futuro episodio Porque normalmente el loot que hay en estas mazmorras Nos ahorran de un montón de crafteos y de meternos con muchos, muchos de los mods Así que venga Vamos, manos a la obra chicos He preparado por aquí las cositas que tenemos que craftear En primer lugar diría yo que la NASA Workbench Que por aquí pues tenemos cositas que ya conocemos Como las antorchas Y también estoy viendo pues cositas que se hacen con steel El steel a día de hoy no había sido necesario Así que tendríamos que buscar una manera de poder crearlo Lo primerito que vamos a hacer es crear el proceso de aplastación Y convertirlo en lingotes Y a continuación Vamos a ver que sí que teníamos el steel automatizado Pues entonces genial Tantos modpacks chicos Que no puedo llevar una cuenta de todo lo que hacemos Metemos por aquí en el multiservopress esto Y ahora ya podemos crear por ejemplo La plataforma de lanzado Y la mesa esta de Workbench Bueno, hay que crear un bloque de steel No me preocupa tampoco Vamos a pedir 64 de steel Vale, que empiece ahí Y se ponga manos a la obra Deciros también chicos Ya sé que muchos me vais a pegar De verdad, me vais a pegar Por a día de hoy En el episodio 26 de la serie Quedándome a lo mejor un 20% del modpack O sea, es que me queda muy poco Y a día de hoy sigo manteniéndome con Energía eólica Pero es que Quería enseñaros que he puesto más ventiladores Porque cuando me he conectado Me faltaba energía Y es que eso es lo que estoy haciendo Es que es tan cómodo poner ventiladores Y no tener que rayarme la cabeza En aprender un nuevo mod Porque es que Cuando está el power Pues mira, pues lo hago Porque es muy fácil Pero cuando hay que hacer Reactores O máquinas del mecanismo Tochísimas Para que pueden explotar Digo Uff ¿Para qué poner en peligro mi base? Y una explosión nuclear O radiación Cuando puedo poner más ventiladores Entonces No me peguéis Pero bueno Que sepáis que a día de hoy Sigo funcionando A partir A partir de ventiladores ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Bueno Vamos a crear ya el launchpad Vamos a crear el NASA Workbench Que faltan por ahí Pues unas cositas Que vamos a solicitarlas Y el bloque este Que lo podemos hacer ya A su vez Necesitaremos pues crear un casco Que también se hace con steel Hemos hecho muy bien Al pedir un poquito más De materiales Los pantalones también Y las botas Perfecto Ahora falta El peto Que he visto que requiere más cosas Que tampoco creo que sean muy complicadas Mirad Un montón de steel plates Y iron rods Que uy Esto vamos a tener que hacerlo Con el create Bueno pues Lo hacemos en un momentito ¿Qué necesitamos? Uno de esos Que lo tenemos automatizados Además Y pum Y pum Perfecto Genial Y ahora esto Esto es la primera vez Que lo uso eh En el create Me imagino yo Que lo único que tendré que hacer Es conectarlo por aquí Vale Mucha Mucha máquina Vale Quitamos esto temporalmente Y quitamos esto también Vaya hombre Tanta Tanta energía Usa eso A ver Dice que está Sobre estresada Pero como que sobre estresada Muchacha Ah vale 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 Quitamos esto chicos Perfecto Y solo con meter hierro aquí Ya lo tenemos Iron Vale pues vamos a meter unos Ocho Se podrán meter del tirón Perfecto Perfecto chicos Pues ya estaría Mirad que facilidad eh Como improvisamos aquí Porque muchas veces me decís Oye Xerox No tengo ni idea de como sabes tanto de mods Y yo me río no Porque A ver Si vosotros lo decís Pero bueno Yo realmente no sé mucho de mods Solo chicos Que en cierto modo Muchos mods Son bastante intuitivos Y son fáciles de aprender Cuando aprendes uno de ellos Vale Muchos de los mods Son bastante parecidos entre sí Pero bueno Que ya os digo Que viendo esta serie Es tarde o temprano Vale Vais a ser capaces Al 100% De entender los mods Con la facilidad Que entiendo yo Muchos de ellos Obviamente hay mods Que a día de hoy Me cuesta mucho Como los mods de magia Porque nunca me he atrevido Con ellos Vale Pero es algo normal Ahí tenemos el fuel refinery Otro ítem más Tenemos también por aquí La NASA workbench Y ya lo último que falta Pues es el El steel plate Y estas barras de hierro Que se están haciendo Para crear lo que vienen a ser Los tanques Los tanques de oxígeno Que probablemente necesitemos más Porque me estoy imaginando Ah pues no Vale Pues solo faltan Las barras 14 Perfecto Sobradísimos que vamos Chicos Vamos a hacer Ahora sí Estas bombonas Una Y hay que hacer Más de steel Y lo del centro Lo podemos ir ya haciendo El oxygen gear Más Es que se están haciendo Un poquito a poco Habré pedido una burrada De tablas de estas Pero bueno No viene mal Tener de más Ahí está Como veis Va bastante Bastante lento A pesar de que le metimos La velocidad Pero como digo No me preocupa chicos Porque es que En cero coma Lo tenemos Vamos a crear Ahora sí La parte del centro Y por último La última botellita Me faltan dos placas más Perfecto Ahí está Ahora sí Venga porfa Pum Pum Gracias Y nuestro último ¿Cómo que no? Igual lo tengo que meter yo manualmente Listo Aquí tenemos Nuestro traje Al completo Vamos a vestirnos No es hora de Jurassic World Pues no me sé La música de Interestelar Chicos Y las botas Y Xerox Se va al espacio Vamos a quitar los shaders A ver como se vería Pues exactamente igual Porque brillo Por ser una estrella No por otra cosa Vale Pues listo Con el traje Y la máquina esta Ya tenemos Todo lo necesario Chicos Para comenzar Necesitaríamos Un launchpad Y un oxygen loader Que esto Claro Esto es importante Xerox ¿Cómo se te va a olvidar Algo para cargar tu traje de oxígeno Fiera? Vamos a ponerlo por aquí En favoritos Que no se nos olvide El fuel loader También será necesario Para el cohete Y el launchpad También Vamos a apuntar por ahí El cohetito Porque la cantidad La cantidad de steel Vale Nos hemos comido Un pequeño spoiler Que nos va a enseñar A prevenir 128 de steel Y 64 de ellos Lo quiero en placas Que empiece Que empieces a funcionar Por dios Es más Si me apuras Vamos a meter la estocaña Vamos a meter la estocaña Chicos Vamos a intentar Viendo la facilidad Para crear aleaciones De este modpack A crear enderium Ahora mismo Míralo Míralo Ahí está Para hacer componentes De los tochos Chicos Que esto viene Bastante, bastante bien Para aplastar las placas Que de gusto eso Las he perdido de vista Esta vez Vale Necesitamos Todo O sea Todo lo vamos a tener Que craftear ahora Empezando desde el primero Vale El imbar Sencillito Venga Ahí va Creamos Uno de estos Con Ruedas de estas Pues venga Ruedas por un tubo Y hacemos pues dos Si me da para dos Tres Perfecto Vale Mejoramos El siguiente que necesitamos Electrum Trae para acá Venga Dos de electrum Me van a hacer más Falta más cargas De estas Pum Venga 64 cargas Y seguimos Más electrum Todo lo que quieras 64 Perfecto Vamos a hacer más cargas De estas Y listo Que más necesitamos Necesitamos también Signalium Sencillito Pum Otro stack Listo Y hacemos pues Seis de estas ruedas Dos, tres, cuatro Cinco Y seis Perfecto Para convertir estos tres En los discos mejorados Ahí Ya tendríamos tres discos Y vámonos A los más tochos Viene la parte más complicadita Enderium Para el Enderium Necesitamos polvo de diamante Que si no recuerdo mal Podríamos Podríamos pedir Ay no lo llegamos a hacer ¿No? Bueno no pasa nada Lo voy a hacer yo manualmente Porque tampoco sé Cuanto polvo voy a necesitar Simplemente hay que meterlo En el crusher Vale Y empieza pues a producir Un montón de polvo Y con esto Podríamos crear Eh Directamente El Enderium ¿No? Si efectivamente Pues si hacen falta Para cada uno Cuatro de Enderium Vale Voy a necesitar Doce en total Ahí estamos Y ahora Solo faltaría El Luminium Que es otra cosa Muy sencilla Vamos a hacer Bastante Y los engranajes Luminium Que necesitamos seis En total Tres, cuatro Ay perfecto Nada vaya facilidad Ya solo falta El Hardened Class Que son seis Muy sencillos Y es que teniendo todo Chicos así Así da gusto Sinceramente Así da gusto Pum Vale ¿Y qué hace esto? Pues a esto le sacamos Una de estas mejoras Se la metemos Y multiplica Todo por cuatro La velocidad La capacidad de energía Todo, 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 todo Entonces Si yo ahora vengo por aquí Y bueno Las Steel Plates Ya las había pedido Había pedido 64 Voy a revisar esto Porque yo creo que lo estoy bugueando Tanto pedir Mirad Hay 51 Pero la hemos dejado pillada Vamos a cancelarlo Igual se ha quedado sin energía También es probable Y vamos a pedir 64 de nuevo Pum Es que ando Ando pelado de energía Tengo que hacer otros 85 ventiladores Mirad Mirad la velocidad a la que va Chicos Va al toque Al tiempo que lo mete el importer Así que genial Se está fundiendo la energía Eso sí Pero bueno Es lo que hay No hay más Estamos Estamos pobres Y estos dos Pues los guardamos Para un futuro Para cualquier maquinita Que nos haga falta Vale Pues venga Vamos a irnos a esta zonita Que yo he preparado por aquí Que en verdad ya estaba preparada Pero bueno Aprovecho Y vamos a colocar por aquí Pues la Workbench Donde sea Ya le buscaremos un sitio Bastante Bastante chula La verdad El diseño Y aquí tendríamos que meter Todo lo necesario Para crear nuestro cohete Pero hay otra cosa Más importante Tanto el oxígeno Como el combustible Vamos a empezar Con el combustible Porque Es importante Que lo vayamos creando ya Porque vamos a necesitar Muchas cosas ¿Vale? Para esto Necesitaremos Un Fluid Laser Base Que esto ya lo usamos Para el Wither Hay que crear Uno de nuevo Para crear combustible Que necesitaremos No me acuerdo Como se llamaba Creo que era Oil Aceite ¿Vale? Y ese aceite Se genera Con una Fluid Laser Base Que a ver si Si de casualidad Termina ya No sé por qué tardan Tanto muchas veces Los crafteos Ahí está Y luego necesitaremos También los Drill Esto Lo que usamos Para el Wither Exactamente igual Y de esto Pues necesitaremos Con uno ¿Vale? ¿Vale? Pero obviamente Contra más hagamos Pues mejor Yo en mi caso Voy a hacer por ejemplo Cuatro ¿Vale? Porque como me quiero ir En este episodio Al espacio ¿Vale? Pues prefiero Prefiero hacerlo directamente Voy a aprovechar Para que haga Para mandar ya Las tres máquinas Esas a hacerse Perfecto Y con esto Ya podríamos crear Los cuatro Dos Pedimos más Y listo Aunque queden materiales De más Por estar dándole tan deprisa Me da igual Vamos a colocar El Launchpad Justamente aquí Vaya Aquí ¡Pum! Nos vamos al espacio Sí, sí, sí Y ahora sí Ya podemos terminar Yo creo que ya se habrá Hecho todo Ahí tenemos El tercero Y el cuarto Más materiales Ahí Vale Solo queda un pistón Y listo chicos ¿Cómo tenemos que colocar Lo siguiente? Pues bueno Pues colocaremos El Fluid Laser Base Justamente en el centro Y cuatro Laser Drill De estos Justamente Mirando Hacia esta máquina Tal que así No sé si habrá que girarlos Creo que sí, ¿no? Sí que es cierto Que tengo que admitir chicos Que la manera de extraer combustible Porque no quedaba muy claro Lo he mirado en un vídeo Y ha puesto cuatro Pero no sé cómo lo hace A ver si tenemos suerte Como podéis ver Lo que hace falta Es un Grey Laser Beans ¿Vale? Que esto pues ya os enseñé En episodios anteriores A crearlo Pero el morado Pues aquí tenemos que hacer Exactamente lo mismo ¿Qué pasa? Que al ser el gris Grey Era, ¿verdad? Siempre me olvido ¿Cómo era? Grey Grey Con I Con A Necesitaremos este ¿Vale? Así que lo suyo Es crear el crafteo Tanto de este Como de este otro ¿Vale? Y tenerlo a mano Para poder crear ese tinte De manera automática Ahí está Vamos a meterlo por ahí Y por último Necesitaremos la receta De la lente Directamente Por si acaso Tenemos que crear más de uno Vamos a revisar Si es el Grey O el Light Grey Que eso puede ser Es muy importante ¿Vale? Es el Grey normal Ok, pues entonces Lo que necesito es No, esto no En verdad sí, ¿eh? En verdad, chicos Hacemos el morado Y luego lo pintamos Y así nos ahorramos Un crafteo Ala Voy a pedir uno Nada más Vaya, hombre Purple Light Vale, pues entonces, chicos Creo que sí Que acabamos antes Cambiándolo Y haciéndolo de nuevo Vamos a usar Esto Que menos mal Me dejasteis en un comentario Que se podían resetear Los crafteos Este es el que yo quiero Ahí está ¿Veis? Que ya me hace Ya que he preparado El tinte de forma automática Y tal Yo simplemente lo meto Por aquí Y ya solo tengo Que pedirlo Ahí veis Que ahora sí Que me lo hace todo Y esto pues bueno Ahora veré Cómo orientarlo Porque la verdad Es que no lo tengo Muy claro Yo me imagino Que para que esto funcione Tendrán todos Que estar orientadas Hasta esta máquina Del centro Pero ya os enseñé En episodios anteriores Que es que no hay manera De orientarlas Hacia aquí Solo puede ir Hacia el este Y hacia el oeste Entonces pues no De verdad que no tengo ni idea No sé si a lo mejor se puede No es que no lo sé No lo sé Pero bueno Ya está Vamos a poner estas dos Que yo sé al 100% Que sí que se puede Y ahora hace falta pues Energía Vamos a meterle las energías Pues por aquí abajo Ahí está Y lo conectamos ahora Con un flux point Y listo Esto sí que es cierto Que lo podríamos echar Un poquito más para No es que está centrado Bueno No pasa nada Vale Cogemos unos cablecitos Con seis no me da Vamos a pedir otros diez Y empezamos Aquí va uno Vamos a llevarlo por abajo Para que no se vea El suelo Vale Y así conectamos todo Dieciséis Listo Y ahí en el centro Pues le ponemos ahora Pues el flux point Por ejemplo Vale Flux point Que por cierto chicos Agradezco también Otro de los comentarios En los que me aclarasteis En una máquina Que hice en un pasado Que dije ¿Cómo es posible Que la máquina No esté cogiendo energía Pero esto sigue chupando Y es que Los cables almacenan Mucha energía Estos cables tochos Que estamos poniendo Almacenan Una burrada De energía Entonces Eso es lo que pasó Que los cables Estaban llenando Y era lo que me estaba dejando Toda la red sin energía Por la pereza De no cambiarme Sabes Que en cualquier momento Podemos hacerlo Solo que Pereza Más ventiladores Ya está Bueno En teoría chicos En el momento Que yo ponga la lente Aquí Veis Esto Está haciendo sus procesos Bueno No tiene energía ¿Verdad? No tenemos energía Chicos Sabéis lo que esto significa ¿No? Significa Que tenemos que hacer Unos 40 ventiladores más Y me diréis Xerox ¿Qué va a pasar Cuando tengas que hacer La antimateria? Nada Unos 200.000 ventiladores Aproximadamente 120 ventiladores Bueno Podríamos tener más Hasta los 1.000 Todavía tenemos Tenemos espacio de sobra Bueno En teoría Ya debería de haber vuelto La energía Y debería de seguir Funcionando esta máquina Perfecto Que era la que no estaba Funcionando Porque va a su ritmo Que también me estoy dando cuenta Por cierto Que todas estas máquinas Me confié un poquito Y las dejé sin mejoras Pero va a ser necesario Va a ser necesario Al menos Meterle de speed Que no le metemos Las de stack Pues todavía Pero bueno Que teniéndolas Se las vamos a meter igual ¿Vale? Vamos a meterle por ahí Una de stack Y tres de velocidad A todas y cada una de ellas Uy Aquí me he confundido No Me he vuelto a confundir Vale Y así pues lo va a sacar Mucho mucho más rápido Que parece ser que ahora sí Ya ha terminado con Con todo Por aquí vamos a ponerle También una de estas Y de velocidad Y este creo que ya lo tenía Efectivamente Y ahora volvemos a cerrar esto Y ya va a funcionar Un poquito más rápido Es que muchas veces Hago las máquinas Y luego chicos Se me olvida ¿Vale? Ponerle las propias mejoras Y entonces va despacito Ahí podéis ver Como ya está creando Todo lo que le hemos pedido ¿Vale? Así que genial Bueno Vamos allá Con el Fuel Refinery Que me he entretenido Y al final esta huella no funciona En teoría ya debería de estar Generando energía Recibiendo algo ¿Veis? Ahí que tiene ya los Los cablecitos Poquito a poco Se están coloreando Estos pues Aún anda subiendo Pero claro Como estamos crafteando Tantas cosas a la vez Pues me la estoy funando toda Pero bueno En teoría Esta que ya tiene energía Pero ese no tenía el cable Ah no Está dando energía esta Vaya hombre ¿Sabéis lo que significa eso? Más ventiladores Bueno Pues por donde iba Con 160 ventiladores Ahora si podemos continuar Con energía más que de sobra Yo creo que tiene que haber algún error Alguna fuga de energía o algo Porque no es ni medio normal Pero bueno En teoría ¿Veis? Ya se están llenando todos los cables Con millones y millones y millones Yo creo que la fuga de energía Está en los cables Que estoy usando Que es que estoy borracho Debería de usar los Los más bajitos Para que no se acumule Tanta energía adentro Es más Es que voy a empezar A usar los rojos ¿Cuánto cogen los rojos? Capacidad 51.000 Vale Mejor los azules 400 Mira Medio millón ¿Ves? Estos cables Si están bien Obviamente para máquinas Que necesiten muchísimo Pues usaremos los morados Pero para el resto Es que veo una tontería Almacenar 9 millones Ah no 3 millones aquí 3 millones aquí Y 3 millones aquí Haciendo un total de 10 millones Es que eso es una maldita burrada Sinceramente Sobre todo cuando esta máquina Necesita 10.000 Es más Es que yo diría que estas máquinas Con el cable verde Ya le vale Fuera bromas Vamos a crear unos cuantos cables verdes Y así lo tenemos Porque es que estoy haciendo el bobo Sinceramente O sea yo ahora cojo esto Uy cuidado Ah mira ya se está llenando Bueno pues me voy a estar quieto Pero para los próximos Uso los verdes Bueno En teoría chicos Esto Con la lente gris Que no sé por qué No la he hecho antes Gray Xerox Con A ¿Veis? Pero si estáis viendo este vídeo No se os olvidará jamás Que es con A Nada más que a Xerox Se le olvida eso En teoría Esto debería de empezar A procesarlo Pero es que Es algo muy raro O sea Básicamente En uno de estos biomas En cualquier océano Que esté en esta lista Tenéis que colocar Un laser drill Sin más eh Lo colocáis Y ya Y ya eh No tenéis que hacer nada más O no se da más información Al menos al respecto O sea Y cada vez que haga esto El problema es que pone Target not found Y es lo que más miedo me da Cada vez que haga este proceso Debería estar haciendo algo Tendré que ponerle un bloque O yo aquí Saludándole Buenos días No tiene pinta Pues que tendrá que detectar Ah Vale Lo que pasa Xerox Es que esta máquina No va así fiera Esta máquina Tiene que ir El puntito este Tiene que ir mirando Hacia este otro puntito Así Así en teoría Debería de fufar Ya que lo haga o no Es un tema ¡Sí! Míralo 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 Ahora sí chicos Ahora sí Vale Es hora de meter Que además lo he estado preparando Con ciencia y todo ¿Cómo se llamaba esto? Industrial foregoing Ahí está He preparado un montón de mejoras Me faltan las de eficiencia Vamos a craftear 10 Vale Y había preparado Mejoras de velocidad Y proceso Para tenerlas listas Sí señor A ver si de casualidad funciona Porque es que esto no sé No sé si es la forma correcta Vamos a meterle Una a cada una de ellas Ahí está Y con esto Debería de procesar Mucho más rápido Y ahora A la máquina del centro Que le pueden coger Pues todas estas ¿No? Estas Vale Pues tres de esas Por ahora no está produciendo nada Esto según he visto Puede ser porque no estoy En uno de los biomas indicados Pero efectivamente Sí que lo estoy Así que tiene que haber Otro error Que estoy Que no estoy teniendo en cuenta La lente es la correcta Fluido es cero Pues vaya chorrada tío Llevo 10 minutos Buscando soluciones en internet Y he terminado Antes Haciendo click aquí Y leyendo Altura máxima 60 O sea Lo único que hay que tocar Son estas flechas Y ahí podéis ver Que ya hemos generado 500 Así que Genial Ahora Vamos a ponerle Que eche por la parte de arriba Diría yo Push Ahí está Y que empiece a meterlo En este tanque Y vamos a hacer Un tanque similar Vamos a coger otro Con Con tinte negro Y vamos a ponerlo Pues en nuestro Bueno no Realmente no Vamos a dejarlo por aquí Porque seguramente Tengamos que usarlo El día de hoy Entonces vamos a dejar Que se acumule en esta zona Luego tenemos por aquí El fuel refinery Que según tengo entendido Funciona a partir de agua Entonces vamos a entrar por aquí A nuestra zona chapucera Y colocándolo aquí realmente Con un exporter Exporter Y poniéndole el filtro de líquidos Y agua Deberíamos de poder generar oxígeno De una manera súper Súper sencilla Me está troleando Ahora Perfecto Esto debería de meter agua Energía Le hace falta también ¿No? Por lo que veo Vale pues Flux point Energía ya tenemos de sobra 160 ventiladores Pronto Llegaremos a los 200 Ahí está Eólica Pum Energía a tope El agua Parece ser que No le apetece No le apetece entrar Habrá que meterlo Por un lado en especial O algo Voy a hacer la prueba Ponerlos de forma manual Porque es que Si no No me cuadra Tampoco Pero ¿Pero por qué no? ¡Ostras! ¡Ay señor! Estaba intentando Crear combustible La que tengo que crear Es esta de aquí Estoy empanado Tío Estoy empanado Vale Tenemos que hacer Un oxigen Loader de estos Uno y dos Perfecto Y en teoría Ahora sí A ver Las bombonas esas Hasta hay que meterlas Manualmente Perfecto Y ahí está ¿Le meterá el agua manual? No, tampoco Ah sí, sí, sí Míralo, míralo Ahí está consumiendo el agua Chicos Poquito a poco Y Ha generado 50 de oxígeno Vale Vamos a meterle por aquí Unos módulos de velocidad A este A este exporte Para que lo meta mucho más rápido Y ahí podemos ver Que el oxígeno se va creando Poquito a poco Y aquí es donde tendríamos que meter Pues nuestro chaleco de oxígeno Para que se vaya llenando Poquito a poco Vale Sí que es cierto Vamos a esperar A que esto esté a tope Y cuando Vengamos dentro un ratito Pues mira Pues lo ponemos directamente Vale Y ya tendríamos el traje listo Pero ahora mismo Creo que hay cosas más importantes Como este combustible de aquí Que hay que refinarlo Hay que usar El fuel refinery Es decir Esta máquina de aquí Vamos a ponerla Vamos a ponerla aquí Aquí a un ladito No creo que moleste Y con un extractor De fluidos Y una llave inglesa Vamos a extraerlo Y a meterlo por aquí A su vez Voy a aprovechar Que por aquí tenemos cables Ya para no gastar Más flux point Y vamos a coger Un cable normal No queremos que se llene Más de energía Ahí está Vamos a subirlo A la parte de arriba Para que empiece A llenarse de energía Y empiece a generar El fuel El combustible Y esto De una forma Super mega ultra horrible Vamos a traerlo Por aquí Pum 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 Hasta aquí Y aquí es donde Pondremos La última La última máquina Que nos falta El fuel loader Perfecto Que tiene que estar En un rango Vamos a volverlo a leer Para asegurarnos De dos bloques De dos bloques De La zona esta Así que Está dentro Y tiene ahora mismo Aire Aire Claro pero Ah claro Fallo mío Ahí está Listo chicos Debería de empezar A producirlo Míralo Ahí lo tenemos Genial Genial Pues ya solo queda El cohete chicos Que el cohete Si que es cierto Que es la parte Que más pereza Nos va a dar Porque va a ser La más complicada Entre comillas Pero bueno Tampoco pasa nada Lo único que necesitaremos Es empezar a craftear Todo manualmente Vale Y ya está O sea Vamos creando Acabo de crear ahí Una cosa que no sé lo que es Una pieza Aquí necesitamos Unos cuantos bloques Creo que eran Seis No no tengo Ya me he gastado Todo el steel Que había procesado No pues pedimos Otro stack Otros dos stacks Y a esperar Pero bueno Lo que habéis visto Chicos Ir uno a uno Vale por aquí Ejemplo aquí Rocketfin Me da las cuatro Directamente Vale por aquí Steel tank Necesitamos dos Uno Y dos Perfecto Y por aquí El steel engine Que necesita Un engine frame Que ahí podemos ver Que vamos a necesitar Unas poquitas barras De hierro más Que creo que dejé aquí Algunas Dos Bueno pues metemos Otras Vamos a meter un stack Y lo dejamos funcionando Que más nos da Ahí está Lo tiramos Encima Y que empieces a procesar Creo que no las ha cogido todas No es que no ha cogido ninguna Ahora sí Ahora sí chicos Ahora solo hay que esperar A que las vaya procesando Poquito a poco Es que Saca todo De verdad Hay que tirarlo por arriba Y a esperar un poquito Y lo vamos a ir Crasteando todo Ya tenemos 10 Hay unas cuantas más de camino Pero con esto Ya tenemos suficiente Para terminar El engine frame Que necesitamos uno Y la última pieza Que es el engine fan Que me falta He contado mal Es imposible Si tenía 10 Y necesito 8 y 2 Ah no necesito 8 y 4 Eso pasa chicos Por no estudiar Vale Con esto ahora sí Ya podemos crear El engine fan Y podemos irnos Al espacio O al menos Eso quiero creer Con todas las piezas Ya creadas Toca meterlas En esta mesita De aquí Que molaría Que se pudiese colocar De forma automática Sí se va a poder Se va a poder chicos 100% Vamos a necesitar Los 4 o 5 bloques Más que nos faltan Y ¡Pum! Tier 1 ¡Uy! Ostras que susto Me ha pegado ¡Pum! Y ¡Pum! Mirad que pedazo De cohete Nos vamos a la luna ¡Pum! 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 En un cohete nuevo ¡Pum! 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 Vale Perfecto ¿Y de combustible? ¿Cómo vamos? 8000 ¿Cuánto neces... No, bájate a ver si... ¡Eh! Vale Menos mal que podemos volar Porque si no estaríamos ya muertos ¿Cuánto de combustible tenemos? 8000 El cohete hemos visto Que necesitaba 3000 Así que vamos sobradísimos Mi pregunta es ¿Por qué motivo no se está cargando? O si se está cargando ¿Cómo puedo... Ay, ¿Cómo puedo ver Que se esté cargando? ¿Por qué no? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡8! Vale En 8 segundos, chicos Nos da tiempo corriendo No nos da tiempo a recargar el oxígeno ¡Pues nos vamos sin oxígeno! ¡A tomar por saco! 20% de oxígeno Estamos muertos ¡Vamos! ¿Por qué estoy tan chiquito? Vamos a... Hacernos grandes No sé... No, no, no es una buena idea Cambiar el tamaño, eh No es una buena idea, chicos ¿Y si saco un catalejo? ¡Mira mis ventiladores! Catalejo No sé cómo se llama Minecraft Catalejo Vale Mira que tenía yo uno por ahí Para poder verme de cerquita Hubiese estado espectacular, eh Para la miniatura Copper Copper hubiese terminado Antes mirando el crafteo De la matista Va, da igual, chicos ¡Ahí estamos! Solar System Ah ¿Podemos ir a Len? ¿O podemos ir a la Tierra? Vale Pues teniendo en cuenta Que tenemos una burra de combustible No vamos a ser tontos Y nos vamos a ir directamente A la... A Len ¡Uy! ¡Ah, no! Claro, es que dentro de la Tierra Está la Luna Oxígeno Vale, me dice que no tengo oxígeno Y que no puedo ir ¿O podré ir? ¡Oh! Sí puedo ir Me la he jugado, eh Me la he jugado, chicos Que vamos con 20% de oxígeno Vale Ya ha bajado 2, 9 Bueno 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 223 ¿Tengo que pulsar algo yo? ¿O esto ya...? Uy, sí, el espacio o algo, ¿no? Sí, sí, sí Pues menos mal que me he parado, eh A frenarlo yo Cosí no... Igual la palmábamos un poquito ¡Perfecto! ¡Aterrizaje correcto! ¡200! Vale ¿Cuánto de este material necesito? Para el Endgame Que me voy a poner a picarlo Como si no hubiese un mañana 128 De acuerdo ¡Buah, qué lag, ¿no? Hay alienígenas y todo Bueno, ya me pararé a ver los alienígenas en un futuro Xerox Tienes 200 de oxígeno Y todavía tienes que volver Así que prepárate Que se te va a liar un poquito ¿Dónde está ese material? Tienes que encontrarlo ya Y salir corriendo Oye Altura 63 Y todavía no he visto nada ¿Os imagináis que no se encuentra aquí? Que se encuentra algún tipo de daño Ya vendremos y exploraremos con cuidadito Mi intención hoy era llegar No, hierro no Era llegar a la luna, chicos Y quedarnos aquí Por lo que se ve Porque no sé yo si vamos a poder salir, ¿eh? Y menos sin este material ¡Munchies! ¡Oh! ¿Ves? Siempre creí que la luna tenía queso ¡Cuidado! Cuidado que casi me trolean Charco de lava gigante Aquí hay algo raro Hay una sombra rara Ah, no, es la iluminación un poco bugueada ¡Dios! Va muy lag este planeta ¡Mira, Moon Dash! Venga ya Es broma, ¿no? O sea, solo 5 Y necesito 128 Y así de en poquitos montones se encuentran Bueno, al menos ya sabemos Que hemos tenido que bajar hasta la altura Más o menos 43 Para encontrarlo Y deciros, chicos Que esto es todo lo que yo quería conseguir hoy Ir a la luna Que encima podemos conseguir Todos estos materiales Pues genial Pero al menos ya habéis aprendido Cómo venir a este planeta Cómo conseguir oxígeno ¿Vale? Cómo estamos petando completamente el servidor Y... Y está genial Está genial Porque ya vendremos más tranquilamente Pero mi trabajo El día de hoy Lo he conseguido Que es enseñaros Cómo cargar oxígeno Cómo preparar el cohete Y cómo funciona El maravilloso mod de Ad Astra Y en futuros episodios Ya disfrutaremos de la exploración en este planeta En este caso Os vais a quedar con la duda De si habré conseguido sobrevivir en este planeta Porque me queda un 15% de oxígeno Y tengo 8 lingotes Y mi intención es encontrar los 128 por aquí picando como un loco antes de irme ¡No! Acabo de liar la parda Fuga de oxígeno No ponemos Así que nada guapetones Yo me despido por aquí Muchísimas gracias por haber apoyado el vídeo Recordad Seguidme en Kik Y en el nuevo canal de Xerox Lives Que ahí tendréis contenido adicional Con modpacks muy pero que muy chulos Que muy prontito Empezaré a subir ¿Vale? Así que nada chicos Un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.